¿Qué es el Evangelio de San Juan? En el capítulo 20, que es el gran relato de San Juan, toma un lápiz y te lo aconsejo y anda subrayando aquellos textos que te son especialmente cercanos, que te tocan, que te conmueven y hazte las tres preguntas más profundas. ¿Qué es lo que realmente dice ese texto? ¿Qué dice ese texto? Segundo, lo más existencial. ¿Qué me dice a mí este texto ahora en las sesiones que estoy en mi mundo familiar, de trabajo, social? ¿Qué me dice el texto a mí? Sí. ¿Y qué le digo yo al Señor inspirado por este texto? Y yo te aseguro que podrás tener el mejor retiro de Semana Santa, tomado desde la Sagrada Escritura, del 13 al 20 en San Juan, y con estas tres preguntas profundas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? Y que le digo yo a Dios gracias al texto. Coloca en tu casa un bonito ramo y la Biblia y empieza a decorarlo ya con el ambiente de esta Semana Santa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.